Todos los días hablamos algo de inteligencia artificial. Ojo, porque lo utilizaron para desnudar a una reconocida influencer. Se utiliza la IA para exponer mamas de mujeres sin su consentimiento. Pero también, gracias a la IA, es posible detectar cáncer de mamas hasta 5 años antes de su desarrollo. Por eso, desde Breast Cancer Alliance presentamos Fake Boops, tetas falsas que ayudan a tetas reales. Con la colaboración del área expósito, llamamos la atención de la prensa creándole un perfil de Only Fans. Había una sola fotografía pública del artista en la que las mamas estaban recreadas con inteligencia artificial. Pero la verdad, solo se develaba a la hora de suscribirse. El dinero recaudado de cada suscripción fue destinado a colaborar con diferentes entidades sanitarias de América Latina para que puedan incorporar Deep Learning en sus estudios de mamografía. ¡Gracias!